Hemos acondicionado estancias para cuidado infantil en los albergues de jornaleros agrícolas. Antes no existía nada de esto, ahora ya tenemos varias estancias. Hemos capacitado madres cuidadoras para 19 estancias. Hemos equipado y estamos operando 12 ahorita. Próximamente entrarán otras 7. Hemos realizado un sinnúmero de talleres de prevención del abuso sexual infantil. Y en nuestros centros comunitarios de Ciudad Juárez y Chihuahua, estamos operando ludotecas para que los niños puedan acudir en su tiempo libre y desarrollar sus habilidades por medio del juego. Y estamos atendiendo también, sobre todo en la Ciudad de Chihuahua por lo pronto, a los niños con problemas de lenguaje a través de la terapia de lenguaje. Siguiente. Si me preguntaran qué estrategia... Si me dijera mejor dicho. ¿Qué estrategia quieres realizar para que el problema del desarrollo social y de la pobreza y la violencia empiece a solucionarse? Si nada más me dejan escoger una, yo escogería el programa especial de prevención del embarazo adolescente. ¿Por qué? Porque el embarazo adolescente es el resultado de violencias y de pobreza y a su vez es generador de violencias y de pobreza. Por eso, hemos emprendido el programa especial de prevención del embarazo adolescente con una estrategia local que consta de 17, 18 estrategias y un número muy considerable de acciones. Ya fue publicado en el Diario Oficial del Estado y es un programa que ha llamado la atención a nivel nacional. Los municipios prioritarios para trabajar en esto son Juárez de Listia, Chihuahua, Guadalupe y Calvo, Cuauhtémoc y Huachoc. También trabajamos en atención a jóvenes en diversos talleres de reflexión, cursos especiales a través de organizaciones de la sociedad civil. En mujeres, trabajamos junto con el Instituto Chihuahuense de las Mujeres en foros, talleres, grupos de reflexión sobre prevención de la violencia, feminismo y masculinidades. Firmamos en Juárez un convenio con la Red Mesa de Mujeres para fortalecer el empoderamiento de mujeres en dos colonias. Seguimos porque estoy viendo que ya se me acabó el tiempo. Diez minutos y todavía me faltan como cuatro o cinco diapositivas. ¿Se acabó el tiempo? Va a tener más oportunidades, secretario, si gusta. Ah, ok. Si desea.